Si quiere renovar parte de su cocina preste mucha atención a la siguiente información porque este 20 de diciembre el Tuluazo tiene grandes promociones en sus productos además tendrá un importante chef invitado. El cantante, compositor, humorista y trovador sigue delitando a todos sus seguidores con la música de despecho y de parranda. Y esta ya viene como solista pero la gente sigue de igual de animada, de hermosa. Bueno, hablemos un poco de ese repertorio que interpretó a todos los zulueños. Sí, esto es música de parranda con humor como clavo y canela que tiene mucho doble sentido pero todo es por humor. La galleta cuca que se trata de una panadería que montamos, bueno, son temas de parranda con muchísimo humor. Ahora la humorista está preparando su sencillo musical ¿Por qué cambiaste? Venimos a trabajar fuerte en un tema que se llama ¿Por qué cambiaste? Nuevo éxito de música popular. Bueno, ¿por qué popular? La música popular siempre, siempre me ha gustado desde niño y era uno de mis sueños y creo que llegó el momento de hacerlo realidad. Esa canción está para lanzar, ya está grabada, se va a lanzar a finales o a principios de, a finales de febrero, principios de marzo si Dios quiere. En este especial navidad el artista le envía a todos los seguidores un mensaje de navidad. A todos los televidentes una feliz navidad, un feliz año, que estemos unidos con nuestras familias, a todos los niños, a los jóvenes, por favor para este 2019 que nos cortemos muy bien, hay que seguir adelante, haciéndole caso a la mamá, al papá y a estudiar juiciosos. ¡Feliz 2019 parte de Chocolo!